Me la aprendí Sí te la aprendiste Pero la que yo te enseñé era de One and Only ¿No era este? Oye, la gente me estaba diciendo que le estabas tirando el pedo a alguien más Necesito explicación ¿Cómo estás? Mentirosos, mentirosos, mienten, no les hagas caso Otra duda que tengo yo Estoy en Twitch, entonces la gente me está diciendo que vienen de parte tuya ¿Les dijiste? Sí, eso sí lo dije Pero no encuentro tu canal de Twitch Ah, mira, yo te encontré De hecho, ahorita estoy en extensión Me va a pasar parte... ¡Oh, mira! ¡Ah, Chicho! ¿Por qué en Twitch te ves con barba? Es que como está fumando y aquí no se puede fumar, pues ajá Ah, entiendo, entiendo, entiendo Dílese que jugamos un versus y si aquel pierde se corta toda la barba Hoy no creo Puros salutitos ¡A la madre! ¡Eh! ¡Tito invadiendo Twitch! ¡Me mandaste un... Me mandaste 400 personas en mi vida! ¡Que ha ayudado! ¡Muchas gracias! ¡A la madre! ¡Gracias! ¡Quiero llorar! Así, para que la apoyen en su encendida, gente Va a vivir... ¡Ah! ¡El Chicho ahí! Con la cara del Lelo ¡A la madre! ¡1,300! ¡Oh, my God! ¡Mira! ¡Dominando Twitch! ¡Bien ahí, hermano! Te voy a ser sincero Antes de que encuentre Etiqueten en videos antiguos míos Mi contenido... ¡Ya está pasando! Déjame que yo te explique todo Todo tiene una explicación Todo tiene una explicación Yo cuando inicié en este mundo de las redes sociales Mi contenido se trataba de enamorar españolas Pero luego empezó a evolucionar Y ya no solo eran españolas También eran cubanas, mexicanas, brasileiras De Estados Unidos, de todo el mundo Y ese era mi contenido A mí me decían El conquistador de europeas El conquistador del mundo Pero, ¿sabes cuál era el problema? Que todos me rechazaban Ese era el chiste Hasta que llegué a TikTok Ok Y en TikTok fue más diferente Al inicio hice lo mismo Empecé a hacer mi contenido Hacía citas Puedes creer Agarraba una mesa Ponía velitas y todo Tú eras muy bonito Pero luego Llegamos a una cantidad tremenda Que tuve que bloquear A miles y miles de personas Porque empezaron a meterse mucho En las vidas privadas De las personas con las que yo transmitía Y eso hizo que las personas se alejen de mí Y las personas me empezaron a dejar Me escribían por privado Que ya no vamos a hacerla ahí contigo No, ya no, adiós Y ayer y antes de... Y esta semana Pues créeme que he estado Prácticamente solo, señorita Y no he tenido con nadie O sea, ni siquiera con quién platicar Ahora solo me dedico A hacer batallas Y a pelear con todo el mundo Pero solo te pido que, por favor No te vayas a alejar de mí O sea, hagamos directos juntos Por favor Me caíste súper bien Y créeme que me dolería mucho Que alguien como tú se aleje de mi vida No O sea, bueno Como lo que estábamos hablando la vez pasada De que pues a mí también me han funado O sea, casi Pues ya estoy acostumbrada A que se metan De mala manera a mi vida Entonces, pues no hay pedo Yo aquí contigo, bro Créeme que a mí ya no me importa mucho la funa ya O sea, me da igual Lo que sí me importa Es que las personas que yo quiero Se alejen de mí Fue buena, fue buena No, de pana, de pana No me voy a alejar Me caíste súper bien a mí también Muchas gracias Me caíste súper bien también, sí Pero bueno, ahora ya Ya estoy haciendo las cosas O sea, ya estoy más tranquilo Porque antes era No puede decir nada, ¿sabes? Está muy complicado Oye, chicho Checho 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 Oye, ¿quieres escuchar algo? Está bien lo que tú quieras Pero no me vas a dejar de hablar ¿Qué? Uy No me vas a dejar de hablar Claro, ¿por qué haría eso? Jamás lo haría Ay, no Me salió bien feo Me la voy a jugar Si hacen Los que están viendo Si hacen que Barbie gane Me rasuro Si Barbie gana Me rasuro ¿Sabes cuántos años llevo Conociéndolo? Dos Y tiene Ha tenido Barbie toda su vida ¿Es en serio, chicho? Sí, sí, sí Si Barbie gane Con fuego ¿Qué dicen chicos? Mira, pero está Es un hombre de palabra, ¿verdad? Claro, claro O sea Ojo aquí Yo estoy apostando A que Barbie gana Si Barbie gana Yo me rasuro Ok Si tú pierdes tu racha Y yo me rasuro Oh my god Perder 648 Partidas Estamos jugando 648 batallas Contra Una barba Que nunca se encontró Contra 15 años de barba 15 años de barba 15 Creo que eso vale más Nosotros lo conseguimos En dos meses Lo podemos conseguir Nuevamente De pana Si ganas Yo me rasuro Si tú ganas Yo me rasuro A la madre Aquí ya estamos apostando Seriamente Yo soy un maldito Megalómano ¿Cómo se dice? Pero lo vas a hacer En directo Lo vas a hacer en directo ¿Cómo, cómo? Lo vas a hacer en directo No, pues aquí en TikTok Sí, se puede en TikTok Luego en directo Pero déjenme pasar Año nuevo Señorita Intelectual Somos muy fieles Y créeme Lo que te vamos a hacer ganar Te vamos a hacer ganar Gente, ya saben Que tenemos que hacer Todos al directo De Barbie Cinco minutos después Cinco minutos después Te ves muy diferente Pero si te ves Hola amigos Pero así me das Parece señor Que acosa Pareces tío Parece señor Que acosa Como tal Mijitas Ya tío Tío, me hace sentir Como Ya tío Tío, recárgueme Ya viene cañita Para que vea el resultado De su Bueno, de De mandarme a todo Se echó a Johnny Mijo Güey, ¿qué te parece a Pablo Escobar? Loco Se escapa ¿Sí, mierda? Pero se debe escaparse Vete a la verga, loco Ay, ay, ay Pero va a salir ese bombón Estaba escondido Tras esos dibujos Ay, yo A la verga Pendejo Me asusté por un momento Estoy cagadísimo Ay, ¿en serio? Sí, perro Mami Me está dando mucha pena Deberías ir a God Talents No, jamás Jamás, jamás Fui a cantar A un restaurante Con unos amigos No pude Eran fácil 15 personas No eran muchas Y no pude cantar No podría cantar En algún escenario Así grande Jamás No Nunca digas nunca Never say never Never say never Me da vergüenza Transmitir al frente de alguien Mande A mí me da Mucha pena Y mucha vergüenza Transmitir al frente de alguien ¿Por qué? Pero luego ¿Te vas a de cuándo? Ay, la voz, la voz Luego te vas a de cuándo ¡Es Saturno! ¡Viven los hijos! Oye, oye, oye Oye, oye ¿Y cantar? Sí No, no me lo sé Ah, yo era cantante Pero en la secundaria Creo que ahorita ya no Canto pues No, ya no Ya no canto Canto pues ¿Qué te puedo cantar? ¿Qué quieres que te cante? ¿Te puedo cantar cualquier cosa? Cántamela La de Karin León La de primera cita Bueno, no sé cantar Ojo, te lo estoy diciendo Desde ahora Para que luego no te rías Ojo, te lo estoy diciendo De mí me piste al principio Fue una broma Luego la verdad Se soma y se le cambia Món risa Pues algún tiempo Poco menos Poco menos Yo te la hago de la mesa Saco de la mesa Tú te acostó con mis botas Tú te acostó con mis botas Más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las demás A veces como que no se nota No, en serio te lo digo Seamos felices para toda la vida Tú y yo juntos ¿Algo que me quieras decir, bebita? ¿Qué me lo demuestres? Yo también, mi amor ¿Qué me lo demuestres? Demuéstralo Te amo, bebé La vida Entre tú y yo La vida de tú y yo Nuestra vida va a ser muy feliz Qué gracioso Ey, mi reina Ayúdame con las pulsarillitas Qué chiquita Qué gracioso es el bucho Claro, claro Sí ¿Sí? ¿Entonces te gusta la banana? Sí, bebé ¿Te gusta la banana? Ajá La tuya también ¿Mucho? ¿Cómo, cómo? No te escuché, no te escuché ¿Qué? Que si te gusta la banana Ah, ya No, sí Te amo con todo el corazón, bebé Oh, ok Oh, qué bonito tigrecito El que tienes al costado Es un leopardo Sí, está muy bonito Está muy bonito Pero más bonito es tu sonrisa, chiquita Esa cinturita de Shakira que tienes Igual que tú, 23 ¿Qué cosa?